Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Este anime nos trae una nueva línea temporal donde Rintaro Kabe renuncia a rescatar a Cristina, digo a Kurisu. Decide dejar las cosas tal y como están y seguir con su vida, lo que eventualmente lo lleva a conocer al profesor Leskin y a Maho Iyaho, antiguo profesor y compañera de laboratorio respectivamente de Kurisu Makise, que han desarrollado una nueva y muy avanzada inteligencia artificial llamada Amadeus, que después descubriremos está basada en los recuerdos de Kurisu. Y todo esto los llevará de nuevo al conflicto de la Tercera Guerra Mundial debido a la Máquina del Tiempo. A lo largo de los 23 episodios que dura este anime, nos cuentan al menos 3 historias importantes que se van a entrelazar para ser una sola, que son la creación de Amadeus, la aparición de Kagari Shina que viene siendo la hija de Mayuri en el futuro y por supuesto el conflicto de la Tercera Guerra Mundial con la Máquina del Tiempo. Esto junto con un buen desarrollo de los personajes que ya habíamos visto desde la temporada pasada, que es una de las mejores cosas que tiene la serie, tratan de involucrar a todos los personajes y de darle importancia a cada uno de ellos. Y casi todos tienen un gran desarrollo y mejoran a lo largo de la serie. Lo que nos lleva por supuesto al problema de adaptar una novela visual, ya que suele ser conflictivo debido a que suelen tener varios caminos o varias historias dependiendo de las acciones que se tengan en el juego. Y por supuesto varios finales. Y si algo he destacado siempre a Steins Gate es que lo hace de una manera excelente. Aunque en esta nueva temporada se siente un poco que un tema lo dejan aparte para pasar al otro, luego ese también para pasar al otro, aunque al final se logran entrelazar para lograr una sola historia. Pero si te dejan con la sensación de que falta algo más. De hecho tengo que confesar que esta reseña llega algo tarde debido a que pensé que faltaban capítulos. Y después me di cuenta de que no, ya había terminado en el capítulo 23. Así que siento que esta nueva temporada falla un poco en ese aspecto en comparación al anterior. Pero fuera de eso está bastante bien. Otra cosa que siempre le he destacado es que todos los aspectos tecnológicos, científicos de la serie, los explican de una muy buena manera. Y es fácil entender lo que está pasando, lo que están haciendo. Y a pesar de que tienen su tecnología, sus términos científicos, sus teorías, logran explicarlo todo de una manera que es fácil de entender. Y si llegas a perder el hilo un poco, basta con que te regreses tantito, pongas más atención y seguro lo vas a entender. Aunque hubiera sido bueno tener más capítulos para ver cómo se desarrollaba la historia con otras acciones. O sea, otras líneas temporales. Dentro de esta que ya es una línea alterna. Esto solo lo digo por cosas de las que me enteré investigando, leyendo comentarios, que realmente el juego parece ser muy bueno. Y hay muchos pequeños detalles que pues omitieron en la serie. También hay que mencionar que para poder empezar a ver esta temporada, habrá que ver el capítulo 24.5, me parece que así lo pusieron, de la primera temporada. Ya que es el final alternativo para pasar a esta serie. Hablando de los personajes, no voy a entrar mucho en detalles, ya que son muchos personajes. Y como ya había mencionado, se toman la molestia de involucrar a todos en la historia, de darles a cada uno cierta importancia y de desarrollar a la mayoría. Obviamente concentrándose más en Okabe, en Mayuri, en Kagari un poco y en Susuha, que logra gran importancia en esta temporada. Tenemos a un Rintaro que ha tratado de llevar su vida en paz, de seguir adelante a pesar de la muerte de Kurisu. Pero sigue atormentando y debido a los sucesos de esta temporada, va a tener que salir adelante y tomar decisiones bastante serias para lograr salvar el futuro, o más bien, el pasado y el futuro, y lograr llegar a la línea temporal que él siempre quiso. Mayuri tiene más o menos el mismo conflicto que Okabe, ya que ella fue la que ocasionó que él renunciara a salvar a Kurisu. Y le duele mucho el tener que verlo de esa manera. Y de repente llega Kagari, que es su supuesta hija adoptiva del futuro, la cual trae aún más misterio a la serie, y hay que decir que en el juego tiene aún más importancia. De ella no hablaré más para no entrar en spoilers. Y Susuha viene con todo el conflicto tanto de Kagari como de salvar el futuro, y de ver a Rintaro cómo se rindió a salvar a Kurisu, y busca desesperadamente la manera de arreglar las cosas. Realmente le dan mucha importancia en esta temporada. Otra a la que tal vez habría que mencionar es esta Majo, ya que viene de alguna manera a reemplazar a Kurisu en la temporada, a pesar de que la tenemos en Amadeus. Y ella también tiene gran desarrollo debido a que siempre vivió bajo la sombra de Kurisu, y busca la manera de tener sus propios logros, de ser igual que Kurisu o incluso mejor. Y estos creo yo que serían los 5 más importantes, a los que más desarrollan, pero repito, el resto de personajes tienen su papel importante en ciertos capítulos de la serie, y los trabajan muy bien juntos en la trama. Pasando a otro tema, tenemos la animación que es muy buena, junto con el diseño de los personajes. Siento yo que mejora en comparación a la temporada anterior, que mantienen su mayoría estos tonos como un poco opacos, obviamente dependiendo de las escenas, ya que hay escenas bastante bonitas o emocionales, que las destacan bastante, que creo que esto no lo había mencionado, la serie destaca también en lo emocional, y es muy fácil encariñarte con los personajes y sentir empatía por ellos. Pero regresando a la animación, no tengo algo más importante que decir, está bastante bien hecha, me encanta el diseño de personajes, y está muy bien detallada. La música es bastante buena, y ayuda realmente a la trama y a la parte emocional de la serie, realmente las realza. El opening y los dos endings son bastante buenos, van realmente con la temática de la serie, y hay que destacar aún más el opening, ya que en palabras de la autora Kanako Ito, lo hizo como una continuación del opening de la primera temporada. Y escuchando a ambos te das cuenta que de verdad van de la mano, lo que resulta algo fenomenal. Y ya para terminar el video y evitar hacerles más posibles spoilers, vamos con la opinión personal y calificación, que tal vez como se habrán notado o haber mencionado anteriormente, realmente me encantó esta nueva temporada, y realmente fue de las mejores series que pudimos ver, tanto en la temporada antepasada y la pasada. Sí, ya estamos en la temporada de otoño 2018. La trama es bastante buena, y estoy seguro que habría sido mejor con más capítulos, con más líneas temporales, con más historia, pero con lo que nos muestran ya basta, y es bastante bueno. No tengo quejas respecto a la animación, a la música, simplemente me pareció casi todo perfecto. Y destaco muchísimo también el desarrollo de los personajes. Por supuesto, repito, esta es mi opinión, ya que en lo personal me gustan muchísimo este tipo de animes. Aunque sin objetivo, con el avance de repente un poco lento que tiene la serie, pero es porque se centran tanto en los personajes, en su desarrollo, y en ir abordando las distintas tramas, es probable que a algunas personas les llegue a aburrir. Y sí, tal vez no para todos es fácil entender todo el aspecto científico-tecnológico de la serie. Así que, tratando de ser objetivo para la calificación, yo le voy a poner un 8-5, que creo es bastante bien merecido. Siempre me pareció, y con esta nueva temporada me sigue pareciendo, una serie bastante buena. La considero altamente recomendable, y de verdad espero que sigan sacando series, películas, y de verdad te deja bastante curioso para probar los juegos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir, y suscribirse para nuevo contenido. darle en la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, yo soy Lalo Fonseca, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!